Y si te recuerden por su seguridad por favor mantener los pies detrás de la pata amarilla No van a hacer ni fumar mientras que estén en movimiento Ahora quien fue? Tiene gente que después le lave El chivo está lleno Si, si Ya se siente Si, pero hoy no Hoy está Acá todos los años Todos los años, los jueves, frío, maría, todo Acá en la oficina tenemos campera para mañana Y ya está Acá Y ya está Y ya está Sibiju Más Más Gracias.